Buenos deseos, la animadora Maite Delgado compartió una imagen en donde al mejor estilo de Navidad luce un elegante vestido rojo. Otra animadora que se unió a la celebración pero desde Bora Bora fue Chiquinquira Delgado, quien besando a su hija publicó el mensaje, Si tienes a alguien a quien abrazar, tienes todo. El sonero del mundo, Oscar de León, compartió con su pequeña nieta la llegada del niño Jesús y escribió, Hoy este par bello les desea feliz Navidad a todos. La animadora Viviana Givelli festejó con sus dos hijos, Sebastián y Aranza, y escribió, Les deseo a todos junto a mis amores que tengan la dicha de pasar esta noche buena con lo que realmente importa, su familia y seres queridos. En este momento agradezcan por esta bendición. Por su parte la bellísima actriz Gaby Espino le deseó feliz Navidad a sus seguidores con una fotografía donde posa al lado de su árbol navideño. Por su parte la modelo Norelis Rodríguez compartió la noche buena rodeada de su familia en medio de risas y alegría. La sensual actriz Norkis Batista aprovechó estas fechas para reunirse con sus seres queridos y en especial con su pequeño hijo Sebastián. Y otra que no se quedó atrás fue la modelo Shannon de Lima quien derrochó amor al publicar una foto abrazada a su esposo Mark Anthony donde expresó, Mi mejor regalo, mi esposo bello, te amo.